Música Queridos amigos y hermanos sean todos bienvenidos a Vivencias de Fe. El Señor en su infinita misericordia nos permite un nuevo encuentro. Y hoy quiero hacerles una especial invitación a la gratitud. Agradecer al Señor por eso que tienes. Quizás en este momento estás pasando por carencia en algún aspecto de tu vida. Pero piensa de manera positiva en todo lo demás que tienes en tu cuerpo, tu salud. Quizás te falta la parte económica, pero tienes un trabajo que te provee lo que estás necesitando. O quizás estás necesitando a alguien que te acompañe y el Señor te dice estoy contigo, no estás solo en este día. Así es que vamos a ser agradecidos porque el Señor nos ama y derrama sobre nosotros abundantes bendiciones. Encomendamos al Señor todas tus necesidades, eso que estás atravesando, esa dificultad, la tristeza que estás viviendo en este momento, tu situación de salud. Órale al Señor y pídele lo que necesitas. Recuerda que Él nos dice en su palabra, pide y se te dará. Y el Señor no se hace el indiferente a nuestras necesidades. Él siempre está ahí presto para escuchar tu necesidad y cumplir cuando sea su voluntad. Claro que sí, porque si pedimos no debemos decirle al Señor, quiero esto, pero dámelo ahora. No, cuando el Señor entienda, Él va a cumplir lo que le estás pidiendo. Así es que sean todos bienvenidos y hoy tenemos en nuestro programa un invitado de la casa. Así es que hoy vamos a hablar un poco de música porque Él también tiene que ver con este renglón. Él es productor de espectáculos y de eventos de nuestra iglesia y también dirige algunos ministerios de música. Y hoy vamos a conocer lo que Dios ha hecho en su vida y cómo lo ha bendecido. ¿Quieren saber de quién se trata? No se muevan porque aquí empieza Vivencias de Fe. Juan Osvaldo Cordero Gomera, de profesiones ingeniero en sistemas. Nació en Santo Domingo y se crió con sus padres y hermanos en el mismo sector que lo vio nacer, en el sector mejoramiento social. Sus estudios primarios los realizó en el Colegio Don Bosco y los secundarios en ITESA. De su familia recuerda que siempre fue muy unida y compenetrada en las situaciones de cada uno. Desde pequeño conoció y empezó a amar a Dios, pues veía sus manifestaciones de bondad en su familia. Siendo ya más maduro en edad, tiene su primer encuentro con Dios mientras participaba en un encuentro en el Centro Juvenil de María Auxiliadora. Y es allí donde descubre su vocación para trabajar con y para los jóvenes. Una vivencia que lo acercó más a Dios fue ver la fe de su madre al ser diagnosticada con cáncer. Juan Cordero es consciente de que con la fe nunca se pierde, más bien se gana y en su caso puede hablar de hermanos de fe, experiencias que lo han hecho mejor persona y el mejor regalo que él considera haber recibido es su esposa. En la actualidad dirige los ministerios de música Proyecto 67 y de fe. Trabaja en la producción de eventos para la iglesia y además es conductor del programa Musicales Televida que se transmite todos los lunes a las 7 de la noche por nuestro canal Televida. Junto a su esposa se encuentra en un proceso de formación para ser salesianos cooperadores y de esta manera seguir siendo laicos comprometidos con el reino de Dios. En el futuro inmediato seguirá trabajando por el arte de la iglesia hasta haber materializado su sueño de poder ayudar a otros hermanos a encontrar su camino en el arte católico. Y nos sentimos muy contentos y felices de recibir en vivencias de fe a Juan Cordero. ¡Bravo, bravísimo! ¿Qué tal? Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenido a vivencias de fe. De verdad. Me imagino que te sientes como en casa. No tanto realmente. Te hacen falta elementos, ¿verdad? Sí, y además estar como quien dice conduciendo. Sí, porque ahora estás del otro lado, entonces ahora vamos a conocer un poquito más a fondo la vida de Juan, a quien estamos acostumbrados a verlo aquí en Televida, pero en su propio espacio que es Musicales Televida. Vamos a hablar de Musicales Televida más adelante. Mientras tanto vamos a iniciar preguntándole a Juan que cómo tú sientes el amor de Dios en tu vida, cómo te consideras ante los ojos de Dios. Bueno, yo me considero muy querido ante los ojos de Dios, porque de verdad que Dios ha sido muy bueno conmigo, con la persona, y lo noto en las personas que me rodean, lo noto en mi familia, cada paso que doy. Aunque hay momentos difíciles, aparece esa mano de Dios y dice, no, tranquilo, aquí estoy. Eso es como el sazoncito que le llega a nuestras vidas para que sea más rica y para que nosotros sintamos el sabor de la vida. Así mismo es. Tú eres como el sándwich, la carne del sándwich en tu casa, eres el del medio. Así es, y nosotros somos tres de sangre y tenemos dos hermanas de crianza que mi madre siempre ha sido muy bondadosa también con los mismos familiares y las trajo, por ejemplo, de los pueblos donde vivían para que la ayudaran con la crianza de nosotros y también la ayudaba a ella con los estudios. Excelente. Entonces, seríamos cinco, pero yo soy el del medio o de sangre. Y cómo te hace sentir el saber que eres el del medio. A veces los hijos del medio y quienes son del medio saben que son un poco independientes, que los papás como que están pendientes del grande cuando nacen o del más chiquito porque demanda más atención y los del medio como que son independientes. No, realmente, todo lo contrario. Conmigo pasó todo lo contrario. Yo era el más, por así decirlo, ñoño, porque está mi hermano, luego yo y luego mi hermana. Y a mi hermana solamente le llevo un año y como siempre dicen, las hembras maduran un poco más rápido. Ella pasó, eso es lo de ella. Sí. Y siempre yo me iba más por el lado de que yo soy el más ñoñito, si me hacían cualquier cosa yo empezaba a llorar y cosas así. Tú tienes un nombre de peso, te llamas Juan y en la Biblia el nombre de Juan tiene mucho significado. ¿Qué te hace sentir eso a ti? A parte del de la Biblia también lo tengo de peso porque es el nombre de uno de mis abuelos y el segundo nombre también pertenece a otro de mi abuelo, al cual no conocí. A Osvaldo yo no lo conocí, pero a Juan sí. Pero en cuanto a lo de la Biblia, bueno, es importante saber eso porque de una manera u otra te marca y te hace sentir referencia y pensar, déjame ver quién fue, déjame buscar cómo era. O quiénes fueron, porque en el caso tuyo está Juan el Evangelista, pero también está Juan el Bautista. Exactamente. Entonces eso es muy importante para mí porque es la manera en la que yo me puedo identificar, buscar cómo identificarme. Con ese nombre que, aunque es común el nombre de Juan, pero tiene ese significado bíblico y también cada persona le da su propio significado. Muchas veces hasta con el apellido, porque Cordero. ¿Te has encontrado con Juan Cordero? Sí, me he encontrado con Juan Cordero, pero la parte que mucha gente dice, ah, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Sí, porque entonces el apellido también. Exactamente. Excelente. Excelente. Cuenta, me hablabas de tus padres, tu padre Carlos y doña Rosa, ¿qué significan para ti? Todo. Para mí mis padres son todo los que se han fajado por darnos lo que tenemos, lo que ellos no tuvieron, pero que nosotros merecimos en el momento realmente. Guau, eso me encanta, lo que ellos no tuvieron, pero que nosotros lo merecemos y entonces ellos lucharon por eso. Porque no es que ellos, ah, yo no tuve tal cosa, se la voy a dar a mi hijo porque sí, no, si se lo gana, le toca. Eso nos lo enseñaron desde pequeños a nosotros tres y son personas que siempre han estado con nosotros ahí al lado. Cualquier situación que nos pasa, ellos están ahí, nosotros tenemos plena confianza de confiar en ellos, vale la redundancia, de contarles cualquier problema porque siempre tendrán esa palabra que aunque muchos lo sintamos que es reprimiendo a uno, pero es para educar también. Claro que sí, no te dejan suelto, sino que te corrigen, te acompañan, te acompañan, entonces eso incluso nos lo dice la palabra, corrige al niño mientras es pequeño y de grande va a ser un ejemplo en la sociedad, entonces eso es precisamente lo que han hecho contigo. Mira hoy, el hombre en el que te has convertido, me imagino que tus padres deben sentirse muy orgullosos de ti. Sí, hacen muchos cuentos referentes a eso porque... Ajá, como cuáles, por ejemplo. Bueno, justamente me comentaba mi padre que llamó a una persona, un técnico, que resulta ser un técnico que da servicio donde vivo también, y él le dijo, ah mira, mi hijo, tú le das servicio a él, pero él no le dijo quién era. No, él le preguntó con quién él se comunicaba en el residencial donde yo vivo, y él dijo, bueno, yo me comunico con un joven que tiene una barba muy decentico, y él le dijo, ah mira, ese hijo mío. Es de mi hijo. Exacto, y él dijo, ah no, ya entiendo por qué, y así pasa en muchas ocasiones. Excelente. ¿Cómo era el sector? Tú te criaste en el sector mejoramiento social, de hecho cerca de la parroquia María Auxiliadora. ¿Cómo tú recuerdas el entorno del barrio en tus años de infancia? Muy diferente a lo que es ahora, sí era muy movido, pero era más unido de lo que puedo ver ahora. Como te decía, mis padres siempre nos dejaban compartir con los vecinos. Pero era de los que salían a la calle a jugar, la placa a jugar. ¿Cuál es el juego tú recuerdas, por ejemplo, de tu infancia? El topao, el policí ladrones, el loco paralizado, la plaquita, vitilla. Cuando llovía hacíamos carrera en los contenedores de tirar palitos de fósforo a ver cuál llegaba primero, barquito. Cuando no había para hacer barquito tirábamos palitos de fósforo, palitos, tapitas. Pero sí, eran unos tiempos muy buenos. Lo bueno del barrio también es que teníamos más familiares cerca. Mi abuela vive todavía en una calle de Villa María. Porque el mejoramiento social es como... Yo vivía como en la franja entre mejoramiento social y Villa María. Ok, en la frontera. En la frontera, exacto. Pero todo el mundo le dice María Auxiliadora. No sé por qué le dice esto, porque quizás no pertenece. Pero entonces mi abuela vive en Villa María y mi padre tiene un amigo que hasta tío yo le decía. Le decíamos tío, le decimos tío. Y sus hijos, primos para mí. También en la planta superior de donde yo vivía, nosotros vivíamos alquilados. Y el señor que nos alquilaba tenía un nieto que también para mí se crió como primo. Porque mis padres siempre vivieron por esos lados. Entonces se conocía. Era muy bueno vivir por ahí. ¿Y conociste a Dios siendo muy chiquitito? ¿Te llevaban a la iglesia o cómo era ese...? Yo iba a iglesia, pero también el señor que nos rentó la casa, él era pastor y tenía una escuelita bíblica. Ah, las famosas escuelitas bíblicas. Hay una canción, yo no sé si tú te acordarás de esa canción que se cantaba. Yo no sé cantar, pero sí. Yo aprendí esa misma canción. Entonces, él nos enseñaba cosas también y mis padres nos llevaban a la misa, se preocupaban porque hiciéramos todos nuestros sacramentos, al tiempo que sea. También en el colegio nos daban nuestras clases de religión. Y así, siempre fue muy bueno el entorno, conocer a Cristo temprano. A propósito de que mencionas los sacramentos, ¿recuerdas cómo fue el día de tu primera comunión? ¿Qué sentiste? ¿Qué esperabas que fuera al recibir el cuerpo de Cristo por primera vez? Yo siempre estaba muy desesperado porque llegara ese momento. ¿A qué edad la hiciste la primera comunión? Tenía algunos 11, 12 años. Pero siempre, recuerdo que cuando yo iba a misa con mis padres, yo les decía que yo quería ponerme en la fila. En la fila. Ya yo quería estar en la fila. Yo quiero comer de ese pan. Sí, que yo quiero, que yo quiero, que yo quiero. Y no, que te toca, todavía tienes que prepararte. Entonces, ahí en el colegio, allá en Don Bosco, empezamos la formación. Y cuando llegó ese día, recuerdo que estábamos los muchachos todos emocionados. Era la misma emoción, que ya nos toca, ya nos toca, vamos a ver, vamos a ver. Y cada vez que comulgo con las dos especies, me recuerda ese momento. ¿Y en la escuela, cómo tú eras? Eras un buen estudiante, había que llamarte mucho la atención, te movías mucho, hablabas. ¿Practicabas algún deporte en el colegio? Sí, practicaba baloncesto en el colegio. Y no era de que de los, estaba en cuadro de honor, pero yo no me sentía como que era de los más brillantes. Sino que he aplicado, pero siempre estaba tranquilo, siempre en mi silla. O sea, yo di un cambio de lo que fue el colegio, de la primaria al bachillerato, ya, por lo que exigía también. Porque ya uno viene viendo el movimiento de la misma sociedad también, y uno va descubriendo lo que quiere. Y dice, ok, yo me quiero ir por este lado, déjame cambiar un poco. De ser introvertido, yo pasé a ser menos. No era que eres extrovertido, pero fui menos introvertido. ¿Eras más tímido, más calmadito? Antes era más tímido, sí, antes yo era más calmado. Me costaba mucho hacer las cosas, era muy vergonzoso también antes. Entonces, de cualquier cosa, como te decía, de cualquier cosa que me hacían, yo me encerraba en mi mundo, me trancaba y no sufría. Pero sí, yo lloraba mucho. Tengo que confesar esto. ¿Qué llorabas? Sí, yo lloraba mucho. Yo no podía perder un juego, yo no podía perder en un juego, porque si no, como decíamos aquí... Con jipío. Sí, realmente, con jipío. Me llevaba la pelota, por ejemplo. Si la pelota era a mí, perdía, yo me llevaba a mi pelota. No, 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 me la llevo. Se acabó el juego. Se acabó el juego, pero sí, el colegio fue muy bueno. Conocí muchos jóvenes, valiosísimos al día de hoy, jóvenes que están en estratos, en posiciones hasta gubernamentales. Eso me da a entender que lo que yo recibí no fue solamente para mí, sino también para los demás. Qué chévere, señores. Sí, qué bien uno la pasa cuando está hablando con gente así, agradable, gente de Dios, gente que irradia en paz, tranquilidad, en quien el Señor ha hecho una gran obra, así como ha sido en la vida de Juan. Y estamos conociendo su testimonio, sus vivencias de fe. Nos vamos a nuestra primera pausa, pero ya regresamos. No se vayan. Estamos de regreso en vivencias de fe. Hoy conocemos la vida de Juan Cordero. Sí, ese mismo, el de Musicales Televida que usted ve aquí mismo en este canal. Y hoy conocemos lo que Dios ha hecho en su vida. Hablábamos en el segmento anterior sobre sus años de infancia y todas las vivencias que él tuvo y que conoció a Dios. Pero ya luego de más grandecito, tengo entendido que tuviste tu primer encuentro de verdad, de frente con Dios, cara a cara. Entonces, cuéntanos cómo fue eso y qué edad tenías. Eso fue 15 años yo tenía. Mi hermano pertenecía al Centro Juvenil. Yo todavía no estaba en el Centro Juvenil porque no tenía la edad para estar en el Centro Juvenil y yo quería también. Yo quería ir porque yo veía lo que él hacía, lo que ellos hacían, que las convivencias, que los campamentos. Era una vida muy activa, muy dinámica. Y tú querías de eso. Yo quería de eso. Estaba probando. Porque también era algo que en la primaria me daban los salesianos, porque soy salesiano y yo quería. Entonces, no, que todavía, cuando tú cumples el 16. Y yo, perfecto. Entonces, esperé, cumplí el 16 y entré al Centro Juvenil. Fue una Pascua Juvenil. En una Pascua, después de una Pascua Juvenil, me integré al Centro Juvenil de una vez. Y en el centro habían unas místicas, o experiencias, que ellos les decían místicas. Y la primera se llamaba Vivir lo Inesperado. Entonces, ellos te llevan a un campamento donde tú no sabes qué vas a hacer. Tú no sabes a lo que vas. A lo que vas. Y ahí, cuando yo veo los animadores, cómo son, qué hacen, todo lo que desenvuelven, yo ahí siento como que yo quiero llegar a ser un animador de Grupo Juvenil. ¿Por qué? Porque me gustaría que otros jóvenes, a través de mí, también conozcan al Señor. Que no sientan como que la iglesia es aburrida. Claro. Hay mucha gente que tiene la percepción de eso. Mucha gente no. Muchos jóvenes. Muchos jóvenes. De nuestro país, de nuestros barrios, que piensan que la iglesia es aburrida y que van a ir allí a escuchar un sermón o una persona que no es dinámica hablando. Y se equivocan, de verdad, porque nuestra iglesia es una iglesia viva. Es una iglesia que es joven también, porque hay muchísimos jóvenes, así como Juan, que se encargan de llevar el Evangelio y de llevarlo de una forma diferente. Así es. Entonces, en esta experiencia fue que dije, yo quiero ser animador juvenil. Seguí avanzando en el centro. Luego me dieron la oportunidad de ser colaborador. Y luego pasé a ser, me formé. Los salesianos tienen un programa de formación de animadores juveniles. Y ahí participé también hasta que pude llegar a ser, llegué a ser subcoordinador del centro juvenil. Luego, pasados los años, tuve que mudarme del barrio, pero gracias a un sacerdote que reclutó una especie de, hizo como un dream team de jóvenes, de animadores, y fuimos a formar otro centro juvenil ya en el barrio de Invicea, eso que da por la carretera Mella. Y ahí formamos un centro juvenil desde cero, y fue mi primera experiencia como coordinador. Varios años después fue mi experiencia como coordinador del centro juvenil. Pero siento que ese ha sido parte de lo que más me ha gustado dentro de este camino. Y todavía sigues siendo formador de jóvenes. Sí. Y te sigues formando también para cumplir mejor con esta labor. Así es, sigo, sigo, bueno, sigo formando jóvenes, pero ya a través de otro apostolado, como es el mismo de música desde la vida, y como es también la parte de llevar el arte católico a los demás. Porque estando en el colegio, ya en el bachillerato, en ITES, ahí me empezó a interesar mucho lo que es la música, el arte. Yo hacía teatro, yo bailaba, yo... O sea, que si te ponemos música aquí, tú montas una coreografía y te vemos en otro... Tengo que calentar un poquito, pero sí, pero sí, hemos hecho eso, y he intentado tocar algún instrumento, pero eso no me ha salido todavía, pero nada. Eso llegará en su momento. En su momento. Pero sí tienes muchos conocimientos de música. ¿Has estudiado música? No, realmente no. A mí me gusta escuchar mucha música. Yo escucho de todo, porque yo entiendo que no es que hay que saber de todo, pero hay que conocer las realidades actuales. Y si tú quieres llegarle a los jóvenes, hay que darle un poquito de lo que ellos diariamente escuchan. Eso es lo que hago también con los ministerios de la dirección. Pero volviendo otra vez a lo de la formación y todo eso, en esa parte siento que es mi apostolado, y como yo le sirvo a la iglesia, le sirvo a los jóvenes, es por medio de esto. Y al haber decidido, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, como nos dice la palabra, pero tenemos las tentaciones que se presentan a diario, al haber tú decidido mejor elegir el camino de Dios, servirle a Dios a través de las artes y de todo lo que conoces, ¿sientes tú que te has perdido de algo del mundo o simplemente todo lo que has recibido de la iglesia ha sido para bien y no te hace falta lo demás? Dios ha sido muy bueno conmigo, porque independientemente de que yo no tenga las bondades del mundo, cuento con el sustento, cuento con personas que sí me pueden ayudar a sobrepasar cualquier situación que haya, y está Dios que nos agarra de todas maneras, sin importar cuánto uno tropiece, ahí Él está diciéndote, no, yo estoy aquí, no te preocupes, todo va a salir bien. Pero lo comentaba hace un tiempo con unas personas, yo fácilmente pude haberme codeado con, me codeo con mucha gente del medio secular del mundo, sin ningún tipo de problema, pude haber estado en medios así, pero yo elegí este porque entiendo que hace falta, hace falta que más personas entren a esto, más personas que tengan la capacidad de hacerlo, hay mucho talento, yo soy de los que dicen que en la iglesia hay mucho talento, entonces se necesita que se le dé ese espacio, entonces yo dije, no, yo voy a entrar para brindar ese espacio, para buscar la manera de brindar ese espacio, y es parte de, como tú mencionabas, de mi sueño, materializar esa parte de que jóvenes entiendan, de que hay una persona que le puede decir, sí, ven. Ven, que yo te doy la oportunidad. Exacto. Entonces, pero hablando precisamente de esta idea, de este sueño que tú tienes, ¿ya tienes pensado algún proyecto para materializar ese sueño? ¿Cómo piensas hacerlo? ¿Cuál es la idea? Sí se puede decir, obviamente. Sí, claro, porque son cosas que nosotros actualmente tenemos. Sí. Por ejemplo, con el mismo programa de musicales, es una plataforma para que los muchachos sepan, ah, ok, tú haces música, haces música con calidad, mira, aquí tenemos musicales Televida. También junto con otro sacerdote, el padre Pablo Abreu, de la comunidad de María Auxiliadora, estamos trabajando con lo que es la emisora de Radio Juventus, que es una emisora formada por el padre Luis Rosario, fundada por él, y estamos trabajando ahí también, para que, buscando la manera de crear espacios, para que jóvenes que sepan de televisión, jóvenes que sepan de radio, digan, ok, yo quiero poner un podcast o un programa, y tengan esa ayuda, esa parte de la visión. También, junto con la Pastoral de las Artes, también, de nuestra Arquidiócesis, tratar de ver cómo se reforma, cómo se le da, para que tenga mayor ímpetu en lo que es los eventos. Yo siempre he dicho que necesitamos como que ese ente que diga, ok, en mi parroquia hay una actividad, yo puedo contar con la Pastoral de las Artes, que en la Pastoral de las Artes yo voy a encontrar qué bailarines, qué actores, qué ministerios de música, todas las áreas de las artes. Incluso podemos encontrar suplidores de equipos. Por supuesto, por supuesto. Entonces, sería muy bueno que dirigires. Porque tú también estás en la parte de producción de eventos, entonces, cuéntanos un poquito, por ejemplo, cuáles eventos ya has montado, que podamos ver un poquito de tu trabajo. Bueno. ¿Y cómo te insertas en este mundo de la producción? En la parte de la producción, como tal, entro por dos personas. Podemos decir su nombre, darle su payola y todo. Es más, pongan un cintillo ahí con el nombre de ellos y el teléfono para que lo digan. Que me dieron la oportunidad de asistir. Ellos son Rafael Noesí y Alexander Sosa, que también son de la casa. Productores estrellas de aquí, de la casa. Que ellos me dijeron un día, necesitamos que tú nos ayudes en el manejo de tarima, de cómo los artistas deben moverse en tarima. Y yo, perfecto, no hay problema, vamos a trabajar con eso. Y ahí hemos hecho producciones como, por ejemplo, Un Paso por mi Familia, muchos de los eventos que han hecho aquí en la misma Televida. Y ya como mío, 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 así pudiéramos decir, pero junto con Alex, tuvimos lo que fue el concierto de Proyecto 67. O sea que son eventos de nuestra iglesia, eventos para atraer también jóvenes, como bien nos decía Juan hace un momento, que su intención es atraer a más personas, sobre todo a la juventud, a los pies del Señor. Y que vean que nuestra iglesia no es para nada aburrida. Depende la actividad que se vaya a hacer, porque hay actividades que son solemnes y que requieren su seriedad. Pero no todo es así. Y aquí está Juan, que está trabajando en esa parte de producir eventos atractivos, a la vanguardia, con la tecnología de ahora, para que usted, que quizás está en sintonía, que llegó de carambola a ver este programa, para que te enteres de que en nuestra iglesia se están haciendo producciones de calidad. El mismo Noesi es uno de los más destacados productores de nuestro país y de nuestra iglesia, con eventos como el... Paso por mi familia. Paso por mi familia. También el... Ay, que yo me gane un reconocimiento cuando el... Los premios custodia, los premios custodia que no tienen nada que envidiarle a una premiación internacional, ni a los soberanos de aquí, ni nada, porque es una premiación de nuestra iglesia y que se han realizado varias ediciones a toda la altura de un evento. Entonces, sí, se está haciendo un buen trabajo, se puede hacer mucho mejor con la ayuda de... De todos. De todos. Es así, de todos, de toda nuestra iglesia, que se integre para apoyar esta clase de eventos. Así que vamos a seguir conociendo el testimonio de Juan Cordero, pero nos vamos a nuestra pausa, a nuestra segunda pausa, y cuando retornemos vamos a hablar de... Porque Juan es un hombre muy enamorado, así como ustedes lo ven, yo quiero saber, porque yo sé que él dijo que su esposa es su mejor regalo, el mejor regalo que le ha recibido, yo quiero que él me hable de ella cuando vengamos de la pausa. Así que ustedes no se pierdan el próximo segmento. Ya regresamos. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos de regreso en Vivencias de Fe. Hoy conocemos el testimonio de Juan Cordero, de Musicales Televídeas. Sí, él es de la casa, por eso es que lo recordamos, por si acaso usted lo ha visto por ahí, pero no sabe bien quién es Juan. Entonces, mírenlo ahí, miren su cara. Esa sonrisa que siempre nos reciben Musicales Televídeas y que el Señor ha derramado en el Abundantes Bendiciones, y hoy nos está contando en esta entrevista. Y nos encanta que ustedes conozcan los talentos de este canal, los talentos de nuestra iglesia, porque así ustedes se sienten más identificados y ya cuando ustedes vayan a ver Musicales Televídeas se van a recordar de todo lo que hemos hablado aquí con Juan. Y precisamente vamos a hablar de una parte un tanto íntima, pero que él está dispuesto a contarlo. Vamos a hablar de cómo fue que conociste a tu esposa, Juan. Bueno, a mi esposa, Mariel, que enviamos un saludo a ella y también al regalito que viene de camino. A mí, nuestro querido. Bueno, la conozco en el 2008, 2007, por ahí más o menos. ¿Andabas buscando novia? No, porque fue cuando el sacerdote nos llevó a hacer el grupo juvenil. Entonces, era una comunidad totalmente nueva que no tenía ningún tipo de experiencia, no había tenido experiencia con los salesianos. Nosotros llevamos el carisma salesiano. Y al principio, no fue una cosa de que de una vez, ¿no? Amor a primera vista, no. Porque incluso a ella le parecía, le chocaba mucho el hecho de que estos muchachos con este carisma vienen a hablarnos de Don Bosco y era muy tedioso para ellos. Pero con el tiempo nos fuimos conociendo. Yo fui conociendo parte de su familia, a la que primero conocí fue a su hermana, porque la hermana estaba muy dispuesta, incluso. Claro, porque como todo hombre inteligente, tiene que ganarse a la familia primero. Claro. Eso yo sé que eso fue planificado, Juan, no me digas que no. Ella fue parte de los primeros colaboradores que tuvimos para llamar a los jóvenes, porque la estrategia era esa, era ver quiénes son los líderes en esa comunidad y primero hacer contacto con ellos. Entonces, con el tiempo fuimos conociéndonos y recuerdo un día que yo le escribí, yo estaba con unos amigos y yo estaba hablando, estoy hablando con la hermana, para ese tiempo había BBPing, y estoy hablando con la hermana cosas. ¡Uh! Hace mucho. Cosas del grupo. Y mandaste un BBPing. Ajá. Y yo le escribí, ya yo estaba empezando a sentir cosas por la hermana, y le escribí, ah, me gusta tu hermana. ¡Oh! ¿Qué pasa? Se lanzó el hombre. Sí, ¿qué pasa? Que yo también, en estos aparatos también teníamos lo que era el Messenger de hace tiempo enlazado. Y en el Messenger, entonces, yo recibo un mensaje de Mariel, casi allí al instante. Ah, pero ella lo estaba esperando, BBPing. Y yo lo que dije, pues bueno, le contó, le contó la hermana. Entonces yo aproveché la oportunidad y ahí le dije, no fue lo que ella esperaba realmente, porque al principio ya no quería. Y luego de ahí... Me gusta ver que esas son estrategias de nosotras las mujeres. Ah, bueno. El sí, pero no. Ah, bueno. Entonces, yo cogí mucha lucha, tengo que decirlo. Digo que es uno de los mejores regalos porque me fajé, en verdad. Sí, tuviste que guayar mucho la yuca y conquistarla. Sí, tuve mucha ayuda porque yo tuve ayuda de su hermana, tuve ayuda de muchos amigos, de amigos míos, incluso hasta de sacerdotes. ¿Y qué ella te decía? ¿Por qué ella no quería? No, ella no decía ni que no, ni que sí, simplemente me dejaba ahí. En visto. Pero en visto, en vivo, porque yo iba a su casa y ella incluso hablábamos y hasta se iba, porque ella es así. Ella, si cuando estamos en la casa, por ejemplo, que los amigos de nosotros van a la casa, ella de repente, oye, ¿dónde está María? ¿Dónde está? Se durmió. Se fue a dormir. Ay. Y pues ya con eso nos relaja. Entonces, sí. Te comprendo perfectamente, Mariel, porque yo sé así mismo. A la hora del sueño, yo no negocio la hora del sueño. Entonces, nada, luego fuimos a ver una obra de teatro de Eudis Cordero. Recuerdo que era una obra de Eudis Cordero. Producción es Eudis Cordero. Sí, que actuaba uno de nuestros amigos. ¿Son familia ustedes, por si acaso? No, mucha gente nos pregunta. Y hemos trabajado juntos, pues yo he trabajado en producciones de él, como bailarín y como actor. Y también tuve la oportunidad también de ayudarlo en una producción que él hizo. ¿Cuál fue la obra que fueron a ver? A ver si yo estaba, porque yo he participado también con Eudis en algunas obras. Yo no recuerdo si era yo mío o si fue... Amoy de Bojío, yo participé en Amoy de Bojío. No, no fue. No fue Amoy de Bojío. Pero... No tuve nada que ver entonces. Bueno, entonces, después de esa obra, fuimos a comer, a cenar. El grupo completo, era un grupo como de 15. Y a ella no le gusta mucho que yo haga esta historia porque yo la hago a mi favor. Ok. Pero realmente así fue que pasó. Tú cuentas la historia a tu manera. Pero así fue que pasó. Lo que pasa es que también... Y luego la vamos a invitar a ella para que ella nos haga la historia. En ese momento... Que nos cuente su versión. Ya yo había desistido, incluso, de conquistarla porque ya había... Ya yo había estado mucho tiempo atrás de ella y nada. Y no pasaba nada, y no pasaba nada, y no pasaba nada. Y tú no le pedías a papá Dios, pero ayúdame. Sí, claro. Señora, la obra, tócale el corazón a esa muchacha. Pero entonces yo le dije, ya, papá Dios, ya, ok. Si esa no es la que me parece, esa no es la mía. No hay problema. Entonces yo le dije a la hermana, mira, ya, yo voy a seguir mi vida normal, yo voy a seguir y ya. La solté. Sí. Entonces en esa escena nos sentamos una... Juntamos varias mesas y nos sentábamos todos y coincidencialmente dejaron dos asientos vacíos. Quedan el mío y el de ella. Perfecto. No hay problema. Eso era papá Dios obrando. Sí. Y luego, cuando nos vamos para la casa, todo el mundo también se confabula para que ella se monte adelante conmigo. Yo manejando y en el asiento del pasajero y después como cinco gente atrás, pudiendo se sentó otra gente adelante. No, como cinco gente atrás. Yo, bueno, ok, señores, vamos. Entonces nos vamos y yo dije, déjame yo hacer mi último movimiento. El último esfuerzo ya. Ya, papá Dios, siete, no es. Entonces yo cruzo por su casa, por el frente de su casa, pero sigo a dejar a otra gente que está más para adelante. Y dejo a la gente que está más para adelante y después voy a su casa. Estratégicamente pensado. Y de repente, así, como yo digo, porque esto, así fue que pasó, señores. Yo simplemente puse mi carro en parking y ella se abalanzó de mí y me dio un beso. Ah, ya yo entiendo por qué, ya no le gusta que tú cuentes esa versita. Y entonces ya desde ese momento, ahí al otro día, eso fue sábado, y al otro día domingo, el padre de ella me jala después de misa. Tan rápido. Y me dice, entonces él me dice, mira, porque él es muy así, una persona muy buena y es muy relajado también. Dice, mira, yo quiero hablar contigo, pasa por la casa. Y yo, ok. Lo que yo hice. Y cuando yo llegué a la casa, él me dijo, no, yo te quise invitar para acá porque ya María me dijo que ustedes son novios. Entonces tú dices que venía a comer para acá. Me perdí de algo. Y yo así, yo, ok, bueno, nada. Y de eso ya hacen... ¿Cuántos años? Casi 10 años de que fuimos novios y cuatro, tenemos cuatro de casados. Y ahora viene, la familia crece, porque viene Tiago de camino. Así es. ¿Y cómo te estás preparando para recibir a ese primogénito que el Señor te ha mandado? Bueno, como todo el mundo dice, durmiendo mucho. Sí, aprovechando el tiempo para dormir. Pero igual, o sea, esperanzado, orándole a Dios muchísimo, pidiendo a Dios que todo continúe bien, buscando todo lo necesario para que, como pasó con mis padres, no le falte nada que se merezca. Y así será. Y contando siempre con el apoyo de mi familia. Emocionados, estamos emocionados. Felices. Y con Dios delante, todo va a salir muy bien. ¿Qué sientes que le falta a tu vida para que esté completa? Porque ya tienes a tu esposa. Esa pregunta es difícil. Sí. Esa pregunta es muy difícil de responder, porque yo pudiera decir que yo lo he tenido todo. O sea, mis padres se han encargado de que, junto con mis hermanos, tuviésemos todo. Que tuviéramos, viviéramos los momentos que hay. Ellos ahora mismo, muchas veces se arrepienten de que, ah, que por qué no conseguí visar a un muchacho más temprano para que conozcan el mundo. Pero yo recuerdo la primera vez que yo viajé, parece como el momento ideal para yo viajar, porque estaba en pleno dominio de mí, de poder hacer cosas. Pero yo siento como que no, no sé, no sé, puede ser algo profesional, no necesariamente material, que tú sientas que no, que quieres hacer o que quieres lograr y que no lo has podido lograr, que quizás haya fallado en algo. Me gustaría, bueno, aparte de lo de mis sueños, de ver que se le dé ese espacio que se merece al arte católico. Que podamos, sin miedo, sin temor a equivocarnos, sin miramientos. Porque mira, te voy a decir una cosa, se coge un poco de trabajo. Sí. No es fácil hacer eventos para la iglesia, por muchas cosas. Pero eso, de que yo pueda decir, ah, mira, voy a hacer un concierto y que no haya ese miedo de lanzarse. O un ministerio que diga, voy a hacer un concierto o un grupo de teatro que diga, voy a hacer una obra y poder presentarla, la voy a presentar en el Teatro Nacional. Que no haya ese miedo. Ese miedo al fracaso, al quedar mal, a que la gente no vaya, que no apoye, que siempre existe cuando hay un trabajo así de producción y ese tipo de producciones se hacen con calidad, con la misma calidad de otros eventos. Sin embargo, no reciben el respaldo, el apoyo que se quiere. Te comprendo perfectamente, porque también lo he vivido. O sea, que es algo que todavía nuestra iglesia tiene que trabajar mucho en eso, nuestra gente, en apoyar sin medida. Así como usted va a un concierto secular porque le gusta ese artista, pues entonces apoye los artistas de nuestra iglesia que también se fajan y hacen trabajos de calidad. Pero bueno, nos vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a seguir conociendo más sobre la vida de Juan Cordero. Pero vamos a hablar un poquito de musicales Televida, cómo se dio tu entrada y qué significado tiene para ti este proyecto y cuáles son los planes a futuro. Así que ustedes no se vayan, que ya volvemos. Estamos de regreso en vivencias de fe y al principio del programa yo le preguntaba, Juan, que si él se sentía como en casa. Me imagino que no, porque aquí no hay música como en su proyecto, como en musicales Televida, porque aquí la música la llevamos por dentro, Juan. Sí, claro. Entonces ahora quisiéramos que nos cuentes un poquito sobre tu entrada a Televida como talento de musicales Televida y cómo se da el que tú entres a musicales Televida como talento. Bueno, eso fue un invento de Rafael Noesí, realmente, porque a mí siempre me ha gustado la radio. A ese muchacho se le ocurren buenas ideas. Sí, realmente, y hay que escucharlo. Sí, hay que escucharlo. A mí realmente lo que me gusta es la radio. Entonces, él siempre me decía, mano, yo te veo a ti en un programa de televisión, qué sé yo qué, yo loco, a mí no me gusta, a mí no me gusta la televisión. Eso no es lo mío. Eso no es lo mío. Entonces, luego de un, no recuerdo si fue de un premio custodia o un paso por mi familia, una producción de esa, él me dijo, vamos a hacer una prueba, ve, vamos un día, mira que pasó esto, y yo, bueno, pues vamos a arrancar. Y ya yo creo que yo tengo como cuatro años, creo que son cuatro, tres años en esto. Me imagino que ese mismo tiempo tiene el proyecto. No, musicales vienen de antes. Vienen desde antes. Sí, porque ha tenido varios conductores durante el tiempo. Entonces, primero entramos Charina y yo, luego Charina tuvo que retirarse por algunos compromisos que no le cuadraban, y ahora entró Nairobi conmigo a conducir el espacio. Y cuéntame entonces, al principio no querías, pero ¿y ahora? No, ya, ya yo quiero, no quiero que eso nunca termine, ¿verdad? Porque me ha gustado la dinámica que hemos creado, lo que he podido conocer, he conocido muchísimo más de la música católica. Y he podido ser yo, igual que como pude haber sido en la radio. Todavía no se me ha ido ese sueño de tener también un programa de radio, pero todo a su tiempo. Claro, todo a su tiempo. Eso también requiere de tiempo para producir, o sea que sí, y el Señor sabe, te coloca en el lugar que te quiere en su momento. Y parece que lo he hecho bien hasta ahora, porque el feedback que recibimos, algo que me dijo Alex también, cuando empezamos aquí, fue prepárate. Y yo, prepárate a que, prepárate a que las, cuando tú vayas a una iglesia, una doñita de esas te va a jalar, y cuando tú vayas al supermercado, alguien te va a decir, mira, tú eres de Televida. Tú eres de Televida. Y así mismo ha pasado realmente. Me ha pasado en varias ocasiones que me hablan y me dicen, tú eres el que está en Televida, yo te veo siempre. Y la verdad es una producción que gusta muchísimo, Musicales Televida, yo creo que es uno de los programas que más se ve después de vivencias de fe. Claro. Y gusta muchísimo porque, como decía Juan, le da la oportunidad tanto a ministerios de música que ya tienen largos años haciendo música, como a proyectos nuevos que surgen ahora. Y es el espacio en donde se promueve tanto la música antigua como las nuevas que se están produciendo. Y bueno, nosotros no queremos encasillarnos solamente en música, nosotros queremos que la gente sepa que Musicales Televida es un espacio para todo el arte, o sea, todo el que hace teatro, todo el que baila, el que danza, sabe que tiene un espacio. Y eso, porque esa es nuestra meta, nuestro objetivo, que mostrar el arte. Y además de Musicales Televida, ¿en qué otros proyectos estás? ¿Cómo sirves al Señor? ¿Cómo donas tu tiempo para Dios? Aparte de Musicales, también estoy en la dirección de dos ministerios católicos, de música católica, que son Proyecto 67 y recientemente con The Fe, también trabajo. ¿Y qué trabajo haces con estos jóvenes? Al principio, en Proyecto 67, yo era un colaborador más porque tenían la dirección recaída en otra persona, en Rafael Noesí, porque siempre hemos, Rafael Noesí, Alexander Sosa y yo, siempre hemos trabajado de la mano en esa parte. Los tres mosqueteros. Y teníamos a los muchachos, eran toda la parte, lo que es la dirección de cómo deben de subir a un escenario, de, ok, vamos a preparar una canción, cómo la vamos a hacer, dónde hay que buscar los fondos, a dónde la vamos a colocar, vamos a ir a entrevistas a esta emisora, no solamente a medios católicos, sino también a medios seculares, vamos a tener presencia, vamos a apoyarlo, vamos a hacer la cara detrás. Ellos son el frente, nosotros somos los operativos, ahí es la parte que nosotros trabajamos. También coordinando con ellos por la parte de, si necesitamos un retiro, buscar a alguien que nos pueda dar ese retiro, que nos pueda acompañar y todo ese tipo de cosas. Es decir que si yo estoy organizando un evento y quiero contratar a uno de estos grupos, Proyecto 67 o de Fe o cualquier otro grupo que también Juan tenga contacto, pues entonces ahí ya ustedes saben dónde lo pueden conseguir, llamen aquí a Televida, pidan el número de Juan y él entonces le hace esa diligencia. Sin problema. Cuéntanos cómo está tu vida de fe, vas a misa, a qué parroquia asistes, estás en algún grupo de oración, cómo te nutres espiritualmente. Bueno, en la actualidad yo voy a varias iglesias porque yo vivo en Los Ríos y ahí me queda cerca la San Mauricio Mártir. A veces voy allá, a veces vuelvo a María Osciladora donde todo comenzó. A veces vamos a la parroquia Domingo Sabio que es la que queda en la Plaza Educativa Don Bosco de Jaina Mosa o de Indicea. Y a veces también voy a Don Bosco que es donde me estoy formando junto a mi esposa para ser Salesiano Cooperadores. Háblame de ese programa, de ese proyecto de ser Salesiano colaborador. Bueno, ahí en la parte de Salesiano Cooperadores lo que se busca es tener laicos comprometidos con la iglesia que puedan servir en grupos juveniles, en la misma parroquia, pero no solamente en ese mismo centro. O sea, yo siendo Salesiano Cooperador no tengo que estar en Don Bosco o en el centro donde me formé. ¿Y tiene que ser Salesiano desde chiquitito o puede ser cualquier persona interesada? No necesariamente porque en la formación que te dan te van mostrando todo lo que tiene que ver con la Salesianidad, te van mostrando todos los personajes que han surgido durante todo esto. Y al final tú haces un compromiso con la iglesia de vivir tu proyecto de vida en la fe dentro de una parroquia. No necesariamente tiene que ser una parroquia Salesiana. Y ya ahí entonces también junto con mi esposa tenemos un grupo de oración que es el grupo del Encuentro Católico para Novios, que ahí nos reunimos también y como comunidad tomamos temas, oramos juntos y celebramos cumpleaños y todo. Claro, ¿no? Y se dan unos temas chulísimos. Sí, también. Que yo también antes de casarme hice el encuentro y la verdad es que toda pareja antes de casarse debe de pasar por el Encuentro Católico para Novios. Entonces esta es la forma en la que Juan Cordero junto a su familia, junto a su esposa, le devuelve un poco a Dios de lo que ha recibido. Y qué bueno que nos lo compartes porque también esto sirve para edificar las vidas de todos los que están del otro lado de la pantalla que quizás quieren hacer algo para Dios, no simplemente ir a misa. Y entonces hay mucho que hacer en nuestra iglesia, en nuestra iglesia hay mucho que hacer y se necesitan muchas manos para trabajar. Así es que no seamos cristianos calientabancos, sino que vamos a disponer de nuestras manos para la obra del Señor, así como la ha hecho nuestro invitado del día de hoy. Me gustaría que antes de despedir el programa, Juan, le envíe un mensaje a toda la juventud, a toda esa gente linda que siempre está conectada con vivencias de fe para animarlos a seguir en el redil, a no desanimarse, a seguir ahí en los caminos del Señor. ¿Qué le dirías, Juan? Bueno, yo le diría que no tengan miedo. Si ustedes en algún momento sienten la necesidad de ofrecer lo que sea, que sea su talento, cualquier talento que tengan para Dios, acérquense a su parroquia más cercana. O sea, acérquense a ese sacerdote, a ese laico, a ese joven que está en la iglesia y dígale, mire, yo tengo esto, hago esto y quiero donarlo, quiero hacerlo para la iglesia. Vayan y no tengan miedo, o sea, sin ningún tipo de preocupación, porque alguien le va a abrir la puerta. Como bien decía al principio, el Señor no nos deja solos, usted llama y Él va a responder. Entonces, eso, y del otro lado, porque también tengo que dar un mensaje al otro lado, abran las puertas. O sea, nosotros no podemos ser una iglesia cerrada, debemos de recibir a todo el mundo y hay mucho talento que está en la necesidad de ser escuchado. Así que, joven, atrévete a dar tu vida a Dios, como muchos otros hemos hecho. Y yo les diría también que no se desesperen. Si están esperando que Dios les cumpla alguna petición, tienen un deseo, tienen un sueño, sigan pidiendo con fe, no se desesperen porque todo llega. Todo llega en el momento que Dios así lo entiende, en el momento que más nos conviene, porque como hemos visto, no solo en el testimonio de Juan, sino también en otros testimonios de personas que han pasado por aquí. A veces están esperando algo del Señor y solo en el momento que lo pueden disfrutar verdaderamente es que el Señor se lo conceda. Así que, vamos a seguir en esa sintonía de oración, en esa sintonía de cumplir la voluntad del Señor, dándolo todo y en el momento que el Señor entienda, Él va a cumplir ese deseo, ese sueño que tienes. Así que, no te desesperes. ¡Wow! Muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros tu vida, tu testimonio, tus intimidades. Te debemos la música. No, también, no hay problema. Pero, sí, lo que pasa es que hay que hablar con nuestro productor a ver si en algún momento podemos integrar algún tema al programa para las personas así como Juan, que están acostumbrados a oír música, pero como te decía, llevamos la música por dentro. Amén. Gracias a todos por su amable sintonía desde la plataforma que sea que nos estén viendo, ya sea por Televida o por YouTube o por cualquier otro espacio. El Señor les bendiga muchísimo. Nos despedimos por el día de hoy, pero la próxima semana nos volvemos a ver. ¡Bye, bye!